Porque dice el salmista en unos versos anteriores que él desea, dice hasta cuando me presentaré delante de Dios vivo para que usted pueda sanar su alma necesita presentarse delante de Dios Amén Le tengo una buena noticia hermano Dios quiere sanar tu alma Dios hermano está interesado no solamente en que nosotros estemos saludables del cuerpo Él está interesado en que nosotros estemos saludables del alma Y el problema es que nosotros hermano buscamos inmediatamente al hombre para ver si el hombre puede hacer algo por nosotros hermano Pero le voy a decir algo, el hombre está limitado El hombre no puede hacer lo que Dios puede hacer por nosotros Y por eso el salmista declara, Señor yo quiero ya estar delante de ti Mi alma tiene sed de ti Porque solamente tú me puedes sacar de donde estoy Amén Usted sabe que el salmo 23 verso 3 dice Confortará mi alma Cuando Jehová es nuestro pastor ¿Sabe que quiere ser nuestro pastor hermano? Él va a sanar nuestra alma Va a confortar nuestra alma Muchas veces Yo he necesitado hermano Ese confort Que me da el Señor Amén Yo no sé si usted ha sentido alguna vez El deseo de encontrar un hombro por ahí hermano Un hombre dijo la hermana Pero no un hombro Un hombro Y hermano reposcarse Y llorar Y llorar hermano Y que le da el niño Y que le da el niño ¿Qué te va a pasar? Estoy contigo ¿No le gustaría a usted eso? Amén Amén Adiós Amén Amén